Y como si fuera papá, viene de ala, fijo yo A ver, llanto, a duyo mi chambo, calvo, cabio si le duelo, cuando yo Egilá, ejilá, chevora, o para lupe, a la lupe, a ira, a ira, a ira, unipara, a la para A chere, y a cacher, a huequete, le pe, le pego A buena, na su la zona, a boda, llego de a boda A buena, na su la zona, de gato el ese que fue A buena, na su la zona, heredé los cuerpos en Cuba A buena, na su la zona, y en su mano de guayé A buena, na su la zona, de gato, Venezuela, los cuero Oye, vamos, chicos, dale, chasco,ázaro, lleno, de gato A buena, na su la zona, de gato, a la lupe, a la lupe, a la lupe, a la lupe Vamos, amigos, amigos, el diamante Naigo, sentimiento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.